Iré a S.M.S.R.M. Disfrútalo conmigo, disfrútalos. Hey, ¿están ahí? Que bien, porque hoy les traemos una colaboración muy especial con el canal de Mariam A.S.M.R. Y yo, Iré A.S.M.R. El canal de Mariam es un canal muy lindo. Tiene unos videos excelentes. Cuando terminen de ver este video, pasen por su canal y se suscriben para ayudarnos entre todos. Además, ¿qué les va a gustar? Hoy les presentamos tapping y algunos otros sonidos que los van a relajar y hacer dormir. Gracias por todo. Siempre los quiero muchísimo. Gracias. Bye. 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 Hola a todos. Yo soy Mariam A.S.M.R. y como ya os habla con todo. Así que vamos a empezar con un poco de tapping. ¡Gracias! Bye. Y ya está. 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 Y ya está.